Impresionante, esta familia en medio de los deos, ya usted sabe de qué estoy hablando, medio de pronto de que están tirando ciles por todas partes. Ellos, por la misericordia de Dios, están en un lugar seguro. Miren la desesperación y estemos orando, por favor. Estamos aquí en Jerusalén, esperando en el búnker, en el cuarto de altibombas. Las alarmas ya han sonado demasiado. Está todo Israel, todo Israel está bajo ataque, todo, todo, todo el territorio en rojo. Cuatro. Cinco. Y han metido cuatro alarmas seguidas. Cinco, esa es la cinco. ¿Esta es la quinta? Sí. Bueno, dicen que es la quinta. Quinta. Y bueno, estamos esperando a ver qué pasa. Las noticias están todas colapsadas. Todo está colapsado ahora en este momento. No podemos ver absolutamente nada. Así que vamos a rezar un, vamos a rezar un salvo más. Ahí están los búmes. Ahí están los búmes. Por lo menos han explotado todos los búmes arriba. No podemos ver qué pasa. Ya, Adonai, mi amor, ti me hasel y ha alemán ti bare. Kibit, Adonai, ti letán, así, bel divaro, ojal, ti narsil. Adonai, mi shomrim, la boker, shomrim, la boker. Y aquí de Israel, el Adonai, y la Adonai, ajesel, barrei, mofedut. Beult bet Israel, mi cola bonotado. Adonai, mi cola bonotado. Adonai, mi cola bonotado. Bueno, mi cola bonotado. Adonai, mi cola bonotado. Adonai, mi cola bonotado. Adonai, mi cola bonotado. Adonai, mi cola bonotado. Muchas, muchas, muchas bombas arriba en el cielo. Están escuchando. Vamos a dejar. Mateo 24 se sigue cumpliendo. Señales antes del fin. Cristo viene pronto. Oramos por esta familia. ¿Qué opina usted referente a esto? Déjenmelo en un comentario.